Evangelio en Píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la Palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. Vamos hoy a pedir la intercesión de Santa María Magdalena, es una de las santas más reconocidas por su proceso de conversión. Y todos los que estemos en esa búsqueda de ser mejores personas, hay que buscar y hay que ver este modelo de esta gran mujer, de esta gran santa. Pedimos hoy la ayuda de Santa María Magdalena. Oremos. Dios nuestro que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu Unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión, que siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado, y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para Él, todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar la gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Padre, así bendeciré mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se deshaciará mi alma. Te alabaré con júbilo en los labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Fuiste en mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada? Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, Fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, María miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces se le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María, ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, He visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Tomen asiento. Fíjense que esta santa, Santa María Magdalena, a mí en lo particular, es uno de los santos, mujer santa, que me llama mucho la atención. Y me llama mucho la atención, porque mucha gente como que no la venera. Como que saben que es santa, pero, pues nada más allí. A María Magdalena, esta gran santa, sí ciertamente hizo cosas graves, sí. La palabra de Dios, algunos teólogos, la identifican con esa mujer que Jesús levantó cuando estaban a punto de apegarla, ¿se acuerdan? que llega Jesús y hay una mujer que la habían encontrado en adulterio y la asaban, la querían matar a pedradas. Bueno, la Biblia no nos dice el nombre de esa mujer, no nos lo dicen, pero los grandes teólogos, exégetas bíblicos, ellos dicen que esa mujer era María Magdalena. ¿Sí? La Biblia no dice nombres, pero los estudiosos dicen que era María Magdalena. Otros estudiosos, teólogos, dicen que María Magdalena era esa mujer de la cual Jesús había sacado siete demonios, ¿se acuerdan? Tampoco no dice el nombre, no dice el nombre, la Biblia de esa mujer, pero la identifican con María Magdalena. Es decir, María Magdalena no era una mujer muy buena, no era una mujer muy santa, como ninguno de nosotros tampoco lo es. Era una mujer pecadora. Si podemos resumir la vida de María Magdalena, podríamos decir pecado, pecadora. Pero vean nada más lo interesante. Cuando María Magdalena tiene el encuentro con Jesús en el momento de que la levanta porque estaban a punto de matarla, la vida que ella había llevado anteriormente de pecado se queda atrás. Y a partir de ese momento que Jesús la levanta y no la matan con las palabras que aquí tengo en la mente que dicen mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿dónde están? Y esa mujer temerosa con miedo se levantó y vio que no había nadie y le dijo nadie Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Pues tampoco yo te condeno. ¿Se imaginan esa experiencia de esa mujer que a lo mejor había llevado una vida muy, muy mala pero tuvo el encuentro con Dios? y al tener ese encuentro con Dios le perdona y le dice pues yo tampoco te condeno vete y no vuelvas a pecar más. Ese encuentro con Jesús hace que María Magdalena le cambie totalmente la vida. ¿Por qué? Porque de ser una mujer pecadora ahora vamos a poder ver a una mujer seguidora de Jesús. Una mujer que dice que era discípula ¿Qué significa discípula? Es decir que estuvo con Jesús en momentos importantísimos como ¿Cuáles? ¿Cuáles son los momentos importantísimos en los que estuvo María Magdalena? Al pie de la cruz con María y fíjense también dice hoy el Evangelio ella María se había quedado llorando junto al sepulcro mientras los demás discípulos habían huido ¿no? se escondieron no había nadie el único que había estaba Juan ¿o no? solamente Juan los demás discípulos vámonos patitas ¿para qué las quiero? pues María Magdalena se quedó allí llorando en el sepulcro fíjense que cambio ¿no? tan grande esa mujer pecadora a esa mujer seguidora de Jesús y vean todavía Dios la premia porque es la primera oígalo bien la primera testiga de la resurrección ¿quién es la primera persona que ve a Cristo resucitado? ¿quién es? María Magdalena ni Pedro oígalo ni Pedro que era la cabeza ni Pedro tuvo ese privilegio no ni él María ¿por qué Jesús? porque dice vio la conversión tan grande de esta mujer y vean lo que dice hoy la primera lectura que hemos escuchado ya no debemos juzgar con criterios humanos ninguna persona debe andar juzgando ni criticando a otros por su forma de vivir solo Dios solo Dios tiene toda la autoridad para juzgar porque todos somos pecadores y porque todos tenemos alguna falta claro todos estamos llamados a ser santos sí pero también todos somos débiles en algo como María Magdalena pero lo importante es que cuando tenemos el encuentro con Dios Dios cambia nuestra vida ¿saben por qué me gusta confesar a mí mucho? porque recuerdo a esta mujer María Magdalena el encuentro que tuvo con Jesús y como a partir de ese encuentro no se trata de juzgar al penitente no se trata de juzgar ni de echarle en cara a aquel que viene arrepentido a pedir perdón más bien se trata de animar y se sigue adelante buscando ser santo pues María Magdalena es una de las santas más grandes por su vida pecadora y su vida de conversión termino con esto hay dos personajes con los que yo identifico mucho varón y mujer pecador y santo varón saulo pecador tuvo el encuentro con Jesús y fue santo María Magdalena pecadora tuvo el encuentro con Jesús le perdonó sus pecados y fue santa son dos santos que son grandes ejemplos de la vivencia de la misericordia así es que cuando nosotros veamos una persona que se quiere acercar a la casa de Dios y que busca de arrepentimiento y que a lo mejor no llevó una buena vida nosotros no debemos ser nadie para cerrarle la puerta mucho cuidado con eso porque si está buscando a Dios y quiere ser una mejor persona quien soy yo para taparle la puerta de entrada a Cristo quien soy yo nadie porque yo también soy pecador así es que el ejemplo de María Magdalena esta mujer santa que muchos la ven solamente la ven como ay la pecadora ay la prostituta más allá de ese pecado es el encuentro con Jesús su proceso de conversión y la primera testiga de la resurrección y por lo tanto la primera predicadora de la resurrección de Cristo una de las fiestas que yo más celebro y más disfruto es la resurrección porque si Cristo no hubiera resucitado van a ser ya nuestra fe y María Magdalena fue la primera testiga así es que le pidamos ayuda a esta santa santa María Magdalena que nos ayude también a nosotros que todos somos pecadores y que todos buscamos ser mejores personas con el encuentro con Cristo y a partir de ahí seremos diferentes Santa María Magdalena ruega por nosotros